¿Qué leyes, dicen, se fulminarían cuanto antes? Todas, las de la izquierda. Todas. Todo lo que ha aprobado el zapaterismo. Eso es un buen presumen. Todo lo que ha aprobado el sanchismo, todo lo que ha traído Irene Montero. Toda la porquería legislativa ideológica de la izquierda, que está alejada de los intereses de la gente. Todas. Algunas serán simples derogaciones, otras serán reformas legales, pero nuestra voluntad, si tuviésemos la mayoría necesaria, es borrar de un plumazo, derogar en 15 minutos todo lo prescindible y toda la porquería que ha aplicado la izquierda en estos años. Pero ¿a qué están acostumbrados? Aquellos avanzan legislativamente siempre en un terreno ideológico y cuando llega la derecha, entre comillas, nosotros venimos aquí a equilibrar las cuentas públicas, somos gestores. Cultural y de ideas de la izquierda. La sociedad, las leyes cada vez son peores. Y encima, es la derecha que llega, sube los impuestos como los comunistas, aumenta la deuda pública, igual que la izquierda. No voy a decir que hace la misma política a la izquierda, porque la izquierda la haría todavía peor, pero es que no son buenos ni en eso. Y nos dicen que lo prioritario es la economía. Y el señor Feijó el otro día decía que algo así como que vos no sabían gestionar. Decía que los debates, bueno, no sabe gestionar. Ellos ya hemos visto cómo gestionan en muchos sitios mal, corrompiéndose, endeudando y subiendo impuestos. Nosotros tenemos que demostrarlo todavía, es verdad. Pero desde luego no nos pueden achacar eso. Pero también se refiere a todo lo que no es económico como los debates estériles. Entonces, el aborto le parece un debate estéril. La eutanasia le parece un debate estéril. La ley de memoria histórica le parece un debate estéril. La ideología de género que se impone en los colegios y la entrada de los lobbies LGTB en los colegios para adoctrinar a los niños y hablarles de sexo, le parece un debate estéril. Todo le parece debates estériles. Nada, que sigan ellos con lo suyo, que nosotros vamos a seguir defendiendo lo que preocupa a mucha gente, a muchas familias. La inmigración les parece un debate estéril. El señor Moreno ahora en Andalucía ha puesto tres líneas rojas. Una era el feminismo supremacista. El tema del género. La violencia contra la mujer. Si nosotros somos los primeros que queremos que se evite cualquier violencia contra la mujer y queremos cadena perpetua contra los violadores, si nosotros somos los que queremos detener la inmigración ilegal que pone en riesgo a la mujer, la otra cuestión es el respeto a la legalidad. No vamos a admitir ninguna falta de respeto a las leyes. Ni en Cataluña tampoco, ¿no? No, no. No en Cataluña y con el estado de alarma. No es que lo han permitido. Lo han votado a favor. Se han convertido en cómplices del Partido Socialista en la aplicación del estado de alarma durante todo este tiempo. Nos van a dar lecciones a nosotros. Pero no nos gusta una gran parte de la legalidad. No nos gustan muchas leyes. No nos gusta una parte de la Constitución. Pero nosotros somos legalistas. No nos gusta, pero respetamos la ley porque queremos la democracia. Es así. Y en cambio nos van a dar a nosotros lecciones los que votan un estado de alarma inconstitucional. El propio Tribunal Constitucional nombrado por ellos ha decretado inconstitucional.